Este jueves el Ministerio de la Juventud realizó una asamblea con integrantes del programa de becas, todo esto con el lema Tiempos de Solidaridad, todo esto con el propósito de fomentar las prácticas de valores. En realidad, esta es una de las diferentes actividades que en el mes hace el Ministerio de la Juventud. Siempre estamos convocados, siempre estamos participando en diferentes actividades y esta asamblea del día de hoy nos ha querido reunir. La verdad es que es una oportunidad muy grande, que cada vez tenemos más espacios donde poder desarrollarnos, donde llevar a cabo cada una de nuestras habilidades. Son espacios que en gobiernos anteriores no se veían y el Ministerio de la Juventud está haciendo un trabajo muy grande. Jóvenes profesionales de las diferentes maestrías otorgadas por el Ministerio de la Juventud asistieron a esta asamblea con el fin de fortalecer entre sí el valor de la solidaridad y compartir experiencias. En lo personal me ha parecido grandioso, exitoso, porque me ha permitido crecer, abrirme puertas en los desafíos del conocimiento y de todos los talleres que hoy se impulsan, de la formación, de las capacitaciones, que son el auge para nuestro futuro en Nicaragua. El compromiso ha existido siempre y hoy más que nunca estamos ratificando este proyecto revolucionario que nos va a permitir seguir avanzando y seguir mejorando en nuestro país. Cada año se realizan convocatorias para que así los nicaragüenses puedan continuar con el camino de la profesionalización. Para Crónica TN8, Joshua Chiriboga.